En el municipio de San Nicolás hay alguien que adopta de manera muy peculiar al equipo de esa zona, los Tigres. Su nombre es Carlos Villaneda y su oficio es el negocio de la comida, pero este no es un negocio cualquiera. Las tortas del Tigre, como es mejor conocido en el sector, son ya famosas entre los habitantes de San Ico y nos explica el porqué del nombre de las tortas, mostrando que las mujeres también tienen su ingenio futbolero. Yo traía otro nombre en mente, pero mi esposa fue la que me dijo que le pusiera el Tigre, pues así me conocen como el Tigre, pues así le puse. Tiene tigre tortas para diferentes gustos. Hay de carnes frías, de pierna de puerco y milanesa, son tres tipos y estamos abiertos para todos. A pesar de ser fanático de los felinos, aclaró que las puertas están abiertas para todo público, sin ninguna excepción. No, no, rayados, americanistas, chivas, necacrices, todos, para todos están las puertas abiertas. El Tigre recordó cómo inició su afición por los colores aureazules. Sobre la influencia de un tío que tuve que me llevaba al estadio, mi tío Jorge, y desde ahí, este, pues, tigre siempre, pues desde pequeño, este, siempre he ido, ya cuando tenemos chance, compramos el abono y ahí estamos, ya 15, 10. El Tigre lanzó su pronóstico y algo más para sus colegas felinos. Vamos, Tigres 3-1, si ganan los tigres, este, todo el que venga el lunes aquí a comer, con su comercio de tigres, el refresco va por cuenta de la casa, aunque se enoje a la patrona, no le hace. Con imágenes de Santiago Arriaga, Iván del Ángel, Azteca Deportes Noreste. ¡Gracias!